Y así son de los alineados parientes El nuevo legado Copacael Y fue la alianza privada viejo Así es Copacuelo Jálese Copacael Mechonla te traigo para ti estas flores Que si ahorita estoy borracho Mañana será el doble Que si ahorita estoy borracho Mañana será el doble Me gusta tu modo de encender mis ilusiones Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores Y suena Hoy estoy pisteando botes Levantando polvalera Desde que vio tu cara me gustaste a la primera Con tan solo una risita me pusiste pecho tierra Yo soy ese que al mirarte Que de ganas se desespera Y jálesele el coche Diego Y échale Copacael Copa Dani, Copacael Copa Rani Y arriba Culiacán, Sinaloa Y arriba Jalisco, si señor Yo tengo apartado para mí tus ojos Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Por ti soy celoso y a todo me atrevo Mi chula de piel bonita Yo soy tu perro dueño Yo soy tu perro dueño Yo soy tu perro dueño Copa Gael, Copa Abuelo Y que suene viejo Pa' que diga que no te quiero cabrona Yo soy tu pldr quatre cuatro seis cinco